ok aquí tenemos una Duralast y vemos dice 750 core cranking amps se ve en muy buenas condiciones pero vamos a ver cómo está internamente vamos por aquí dice que tiene 11 11 voltios y sigue bajando entonces tiene la equipa 750 que es la capacidad de ella vamos a ver batería dice que tiene 17 core cranking amps está muerta muerta esto es una buena candidata a ver el resultado del tratamiento en ella vamos a ver el próximo ok aquí estamos nuevamente la misma batería 750 core cranking amps y ahí ya terminó la primera etapa vamos a hacerle la prueba a ver cuál fue la mejoría dice que 13.6 en voltaje 5 y ya es 750 dice que tiene 752 de 7 core cranking amps que tenía 752 no está mal y todavía falta una fase vamos a ver después de esa fase a ver cómo queda ok aquí estamos ya la batería terminó toda la fase ya está limpia en la misma batería 750 veamos por todos lados está nítida ahora vamos a ver cómo quedó de carga dice 12.87 287 287 287 750 dice que quedó a 789 muy bien está prácticamente como sacada de la tienda el tratamiento funciona después que la batería no esté cruzada no tenga cerdas cruzadas muertas la batería se puede restaurar aquí tenemos un vivo ejemplo una batería que tenía 7 core cranking amps y ahora tiene 789 bueno eso es todo por ahora nos veremos en la próxima